En el amor, en el amor los dos perdimos. No sé cómo fue mi amor, este amor que fue tan nuestro. Sé que yo quisiera predicar qué pasó. Después de tantas promesas, después de tanta pasión, me duelen saber que hoy solo quedan los recuerdos. Me duelen saber que hoy solo quedan los recuerdos. ¡Ajá! Síganos. Solo recuerdos. Para las cámaras que van en general. Para ti. Para las cámaras. No sé cuál de los dos más perdidos, no sé quién, qué para la culpa. No sé cuál de los dos más perdidos, no sé qué, qué para la culpa. Solo sé que al terminar así, en el amor, solo sé que al terminar así, en el amor, los dos perdimos. Síganos. 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 Los dos más perdidos, no sé quién, qué para la culpa. Síganos. 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 Síganos.